Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos. Solamente vamos a esperar unos un minutito, dos minutitos para que se incorporen los demás. Para empezar con la mayoría. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Bienvenida. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a comenzar. Ya están ahí la mayoría. En honor a la puntualidad. Y aquí es viernes. Empecemos ya, ¿verdad? Para terminar rápido. Bien, bienvenidos. Buenas noches. Bienvenidos a esta sesión número 11. Agradecerles la oportunidad. Agradecerles que están aquí un viernes. La otra semana esperemos que vayamos de lunes a jueves. Ya vamos a preguntar porque ya solo si nos vamos de lunes a jueves nos quedaría todavía pendiente una sesión el lunes que creo que es 28. Entonces, 28, ¿verdad? Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. Voy a ver el calendario ahorita. Bien, la hacemos el viernes, ¿verdad? Preguntemos. Terminamos el 25. 28 cae el lunes. ¿Verdad? ¿Verdad? Permítanme, ya les comienzo a pasar listo. Ando buscando la fecha de hoy. Ahí estamos. Cuando diga su nombre, me dice presente. Gracias, licenciada. ¿Por qué tan temprano me estás poniendo calumnias? Ajá, óigalo. Adriana Marcela Enrique Morales. Presente. Ana Concepción Ramírez Hernández. Presente. Andrea Lourdes Alvarado Peña. Andrea Lourdes Alvarado Peña. Astri Yanira Morales de Enríquez. Presente. Briseida Vigail Pérez Márquez. Presente. Briseida Vigail Pérez, aquí está. Carlos Ernesto Ramírez Landa Verde. Por aquí, licenciada. Dinora Vigail Arana de Enríquez. Presente. Eden Nilsson Gamaliel Beltrán Alvarado. Presente. Emily Vanessa Escobar. Emily Vanessa Escobar. Ahí está. Erika Margarita Peña. Eber Antonio Iraeta Cubías. Presente. Fernando Abstul Portillo Cruz. Presente. Fernando José Calderón Valencia. Presente. Gabriela Hermelinda Vázquez Amaya. Presente. Jaime Antonio Elías Monterrosa. Presente. Jaime Ernesto Pineda Sánchez. Gerson Enrique Mejía Martínez. Presente. Jonadá Odulio González Rivera. Presente. José Eduardo Cibrián. José Eduardo Cibrián. Yulisa Marcela Cañas de Pineda. Presente. Miguel Alexander Escobar Marroquín. Presente. Mayra Lisset Someta Ramírez. Presente. Morena Guadalupe Rivera Romero. Presente. Nancy Carolina García Paredes. Presente. Nathalie Nelly García Valladares. Nathalie Nelly García Valladares. Rosa Araceli Raimundo Hernández. Presente. Samuel Amadeo Alferes Díaz. Presente. Stacy Estefany Castaneda Rivas. Presente. Wilmer Francisco Monge Najarro. Presente. Wilmer Francisco Monge Najarro. Bien. No está. Vamos a comenzar ya. Bien. Bueno, sí, buenas noches. A los que vayan entrando, hay que vayan poniendo su nombre para después ponerle la asistencia. Vamos a comenzar ya con la clase de ahora. Hoy nos toca metodología Inbound Marketing. Es un tema cortito, pero justito para una hora. Solamente que vamos a terminar el tema de ayer, que nos habíamos quedado de la lámina número 13. Voy a compartirla para que podamos terminar la presentación y rápidamente pasar al otro contenido. Ayer nos habíamos quedado. ¿Cuál es la diferencia entre el mercado meta y el segmento de mercado? Aquí nos habíamos quedado. Por ahí se las compartí la presentación. Ayer, no sé si le tuve una oportunidad de leer algo. Bien, ahí nos quedamos. Decíamos que la diferencia es lo que hace la segmentación es dividir un pastel en diferentes trozos, mientras que el mercado meta o mercado objetivo va a ser la parte del trozo del pastel que nosotros nos vamos a comer, decíamos ayer. Entonces, vamos a ver los objetivos de la segmentación de mercado. El principal objetivo... También de la pantalla, ¿verdad? El principal objetivo, digamos así, consiste en segmentar el mercado para poder dirigir las acciones de marketing a un público con unas variables comunes. Entonces, un ejemplo para que lo entendamos mejor. Imaginémonos que estamos pensando cómo hacer una campaña en Facebook y dudamos cómo segmentar nuestro público objetivo. Para ello, antes hemos analizado las diferentes variables de segmentación para conocer los gustos, los intereses y las motivaciones de nuestro cliente ideal. Eso nos va a ayudar a que segmentemos mejor nuestra campaña. Otro objetivo de la segmentación de mercado sería el de optimizar los recursos y las capacidades que dispone la empresa. Si tenemos unos recursos financieros limitados para hacer campañas de publicidad, deberemos entonces de optimizar al máximo nuestros anuncios, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Mostrando el anuncio correcto a las personas correctas. Por eso es que tenemos que segmentar. Y para ello, deberemos de haberlas analizado previamente y conocer qué elementos tienen en común unos grupos con otros para así orientar nosotros la campaña a ese público que ya tenemos segmentadito, ¿verdad? De ahí, ¿qué es segmentar el mercado ya en marketing? Para entender la segmentación desde la perspectiva del marketing, aquí hay que diferenciarla en dos puntos. El primero es que la segmentación se debe de ver desde el punto de vista de la demanda y el segundo, la segmentación desde el punto de vista de la oferta. Cuando hablamos desde el punto de vista de la demanda, aquí entendemos por segmento de mercado a una parte del mercado que tiene una o más características o atributos que lo diferencian del resto de segmentos. Y ya cuando hablamos de la segmentación desde el punto de vista de la oferta, digamos, del lado de la empresa, la segmentación del mercado es una estrategia de marketing que permite conseguir ventajas competitivas. Básicamente consiste en identificar y localizar aquellos segmentos que son más atractivos para la empresa, ¿verdad? Ya sea por el volumen o por posicionamiento de la propia empresa y así atacarlos. Es decir, si ya sabemos que en aquel sector vendemos un montón, tenemos un gran volumen de venta, entonces ya tenemos identificado que ahí está la oferta, que ahí está. Y si tenemos, digamos, en este otro sector un posicionamiento de la propia empresa, pues entonces lo hacemos por ese lado, ¿verdad? De ahí es donde entonces aparecen cuáles son las variables de la segmentación de mercado que se toman en cuenta a la hora de segmentar. Está la segmentación geográfica, la segmentación demográfica, la segmentación psicográfica y la segmentación en función del comportamiento conductual. Hablemos entonces de la segmentación geográfica. Básicamente consiste en dividir el mercado en base a diferentes dimensiones geográficas. Algunos ejemplos de segmentación geográfica serían las regiones del mundo por países, las comunidades autónomas, el tamaño de la ciudad, la densidad o el clima. Entonces aquí podría aplicar el ejemplo que poníamos el día de ayer, ¿verdad? O sea, si nos vamos por temas geográficos, o tomando en cuenta el clima del país, sabemos que nosotros no somos un clima helado, somos un clima caliente. Entonces lo mejor es vender ropa adecuada al clima que nosotros tenemos en nuestra zona geográfica. Entonces las empresas segmentan no solo para saber a quién le van a vender o quién es su público objetivo, sino qué regiones o qué zonas son las que le convienen para su producto o para determinado producto. Por ejemplo, lo que hablábamos ayer, aquí no les conviene a las empresas que venden solo ropa caliente o abrigo, botas de frío o de lluvia, venirse a poner aquí almacenes como los Dollar City, ¿verdad? Que los encuestas están en el nacimiento, decían, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque aquí no es un clima helado. Apáguenme ese micrófono, por favor, que me está interfiriendo. Gracias. Entonces, acá nosotros tenemos, estas empresas tienen que pensar también en esta parte geográfica, ¿verdad? Entonces, digamos que elevamos esto al nivel del marketing, por ejemplo, imaginémonos que tenemos una empresa de hamburguesas a nivel internacional, parecida a la del McDonald's. Entonces, en unos países, ya sabemos que el McDonald's está casi en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, digamos que en unos países detectamos que hay muchas personas vegetarianas, que son más vegetarianos que carnívoros. De un 100% de la población, el 80% son vegetarianos y el 20% son carnívoros, pero eso solo nos damos cuenta por medio de un estudio. Entonces, aquí podemos lanzar un mercado de hamburguesas, sí, pero orientado a las personas vegetarianas. Es decir, mi menú tiene que ir 80% orientado a este público vegetariano de ese país, de esa región, de esa zona geográfica, donde yo ya detecté que hay gente, hay más gente vegetariana que carnívoros. Y el otro 20%, para no dejarlo afuera, lo voy a poner un menú que sea ad hoc a este otro pedacito del pastel. Ya, como aquí, ¿verdad? Aquí sabemos que en el país hay más carnívoros que vegetarianos. Entonces, por ejemplo, hablemos de Burger King. Burger King tiene son burguesas vegetarianas, pero no tienen mucha variedad porque su público objetivo es más carnívoro que vegetariano. Eber Antonio, ¿quiere dar un aporte? Escuchémoslo. Sí, licenciada, con respecto a la segmentación geográfica. No sé si alguno ha visto los videos de Luisito Comunica. De hecho, hay unos videos donde él habla sobre los McDonald's y cómo estos se tienen que adaptar a la gastronomía local de cada país para poder vender. Y, por ejemplo, hay países donde no se consume carne, pues consumen otro tipo de alimentos. Y, por ejemplo, también ofrecen comida tradicional de estos países. Por ejemplo, si no me equivoco, en Alemania ofrecen todo lo relacionado a lo que es la cuestión de salchichas alemanas y todo eso. Entonces, se van adaptando a estos entornos geográficos. Correcto, así es. Por eso es que es importante esta variable. De hecho, es que miren, de hecho, las empresas así grandes, internacionales, ellos cuando hacen sus estudios de mercado y hacen sus investigaciones, lo hacen precisamente porque después de hacer estas investigaciones, todos los resultados que arroja la investigación es la que les permite como arrancar para ver cómo segmentar. Ya, porque esos datos les permiten entender cómo es el comportamiento de los consumidores de esa región. Y de ahí parten para empezar a ver cuál es su público objetivo, cuál es su mercado objetivo y después ir segmentando, ya sea tomando en cuenta esta variable. Vale, ¿verdad? Gracias, Eber, voy a volver a presentar para que sigamos con la otra variable. De ahí está. La variable de segmentación demográfica. Aquí también divide el mercado en diferentes grupos, pero en este caso los criterios de segmentación demográfico son la edad y la etapa del ciclo de vida. El nivel de ingresos también es importante, el género ahora, tamaño familiar, la profesión, la educación, la religión, la generación y la nacionalidad. Y aquí podríamos retomar uno de los ejemplos que puso ayer este Jaime, Jaime Ernesto, creo que fue que puso el de las pupusas, ¿verdad? Cuando tocamos el tema de que hay clientes que no comen chicharrón, decíamos ayer, ¿por qué? Por temas de religión. Hay clientes que no comen chicharrón por temas de religión y no es que no coman carne, simplemente no comen cerdo. Entonces, como no comen cerdo, no comen pupusas de chicharrón, ni de chicharrón con queso, ni revuelto. Todo lo que lleve cerdo no lo comen, o sea, ni en tacos, ni en, ni en, digamos, en, ni en, ¿qué? Ni en nada, pues nada que lleve cerdo, ni platos fuertes, ni a la plancha, no comen cerdo. Esa religión no come cerdo. Entonces, esa, digamos, una taquería, tiene que tener variedad de carnes, porque tiene un, puede ser que tenga un sector de esta religión que no come cerdo. Como, por ejemplo, hay otra religión que creo que no toman café, ¿verdad? No sé si son los mormones, que no toman café. Ellos son. Ellos son. Ellos, por ejemplo, cuando, si hablamos del de Coffee Cup, ¿verdad? ¿Por qué el de Coffee Cup tiene otras bebidas? De Coffee Cup no tiene bebidas solo a base de café. Tiene otro tipo de bebida, porque sabe que hay un sector reducido, tomando en cuenta la segmentación demográfica con esta variable de la religión, que puede ser que, como ven, que se llama de Coffee Cup, no llegue porque piensen que solo venden café. Pero no, ¿verdad? Ellos venden te chai, el green tea, el, venden el, no me acuerdo que otros, unas aguas que venden de sabores. Yo como solo café tomo y el green tea a veces, no me puedo las que no llevan café, pero tienen una variedad de bebidas que no son a base de café. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué hacen esa variación en sus menús cuando la empresa es una cafetería? ¿Por qué hacen este tipo de, de, toman en cuenta este tipo de variables para no dejar fuera? Porque su negocio es amplio, le da oportunidad de tener clientes de todas las edades, de todas las profesiones, con cualquier tipo de educación, con cualquier tipo de religión, de cualquier nacionalidad, de cualquier generación, siempre y cuando su nivel de ingresos le permita pagar una bebida de lo que ellos hacen. Ayer creo que aquí les decía, ¿verdad? Que me daba cólera llegar a dar capacitación ahí con esta chica porque decían que qué caro, que qué bien caro el café, pues caro para ellas. Que no lo podían pagar, ¿verdad? Que no era prioridad irse a gastar cinco dólares en un café. Pero el, 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 el sector, el pedacito de pastel que no quieren o que no pueden pagar un café de ese precio es bien pequeñito. La mayoría, según el ingreso, lo que ganan arriba de 500, 800 dólares se lo pueden comprar. O sea, lo que pasa es que a veces también no es que lo compremos todos los días. No es que lo compremos todos los días. Yo tenía una amiga que me decía que tenía, que tenía un jefe, que este jefe todos los días, oígalo bien, todos los días mandaba a comprar un café al Starbucks. Todos los días. Y decía, ¿y ese señor que no tiene mujer, que no le hacen café en la casa? Es lo que yo pensé, ¿verdad? Porque nosotros lo primero que ponemos en la mañana aquí en mi casa es la cafetera. Es lo primerito. En la mañana, o sea, a las cinco, cinco y media de la mañana ya huele a café aquí en mi casa. Que nos damos un lujito conmigo, pues, una vez a la semana, pero en el de coffee, pero, pero lo, 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 no lo pagamos todos los días. Entonces, hay un segmento que sí lo paga todos los días. Y hay otro segmento que lo paga dos veces a la semana. Hay otro, otro público objetivo, digámosle, que lo paga una vez a cada quince días. Hay otro que lo pagará una vez al mes y así, pero hay otro que lo paga todos los días. Y hay otro que no lo paga nunca. Pero el que no lo paga nunca es así. O tal vez una vez a los tres meses, una vez a los seis, una vez al año, ya. Pero para, pero ese no es como el público objetivo, ¿verdad? Ese es como un cliente potencial que yo quisiera que me comprara más seguido, ¿verdad? Entonces, todas esas variables. Todas esas variables, este, se toman en cuenta a la hora que estamos segmentando. Voy a volver a presentar. Ya vino Jaime Ernesto, ya lo vi. De ahí pasamos a la segmentación psicográfica. Acá divide el mercado y divide a los consumidores en diferentes grupos en función de la clase social, del estilo de vida, de la personalidad. El problema de esas variables es que ya son, digamos, un poquito más costosas de medir. Y ya cuando hablamos de la, de acá, de la conductual, en función al comportamiento, aquí vamos a dividir a los consumidores en función a las variables que están aquí abajo. Según el momento de uso, estamos hablando del conductual, ¿verdad? Según los beneficios buscados, el nivel de uso, según la frecuencia de uso, según el nivel de lealtad, según su disposición, y según la actitud hacia el producto o la marca. Esas eran las variables que nos faltaban ver el día de ayer. Y para cerrar, ¿cuáles son los beneficios de segmentar en el mercado? ¿Cuáles son los beneficios de segmentar en el mercado? Permite identificar o la identificación de las necesidades de los clientes dentro de un submercado y el diseño más eficaz de la mezcla de marketing para satisfacerlo. La empresa de tamaño mediano puede crecer más rápido si obtiene una posición sólida en los segmentos especializados del mercado. La empresa crea una oferta de producto o servicio más afinada y pone el precio apropiado para el público objetivo. La selección de canales de distribución y de comunicación se facilita en mucho. La empresa enfrenta menos competidores en un segmento específico ya identificado, ¿verdad? Se generan nuevas oportunidades de crecimiento y la empresa obtiene una ventaja competitiva considerable. Esos son los beneficios de segmentar el mercado. Y con eso terminamos el contenido de ayer. Les voy a compartir pantalla para que veamos el contenido nuevo. Hoy vamos a ver metodología. Inbound marketing. Y primero vamos a comenzar viendo qué es el Inbound marketing. ¿Ya alguien de ustedes ha escuchado estos términos? ¿Ya alguien ha oído? ¿Alguien que sepa algo de Inbound marketing? ¿Que nos quiera compartir lo que conoce del Inbound marketing? Vamos a ver. O los que ya manejan sus redes, ya hacen su marketing digital de sus compañías. ¿Qué han oído de Inbound marketing? Vamos a ver, Andrea. O sea, Inbound es como atraer. O sea, en español sería como atracción, va. Es como la mercadotecnia, ¿sí? Ajá, mercadotecnia de atracción. Y este se basa en poder, así como usted mencionaba, como atraer a futuros clientes potenciales. Como una mercadotecnia de atracción. Casi todo se basa en eso. ¿Tiene razón? De que, digamos, ocupan, por ejemplo, la fotografía. Si usted va a ofrecer un producto, digamos, que en la fotografía esté con la mano extendida y el producto así como dándoselo. O que lo, si digamos, es joyería. Bueno, no es joyería. Sí, es joyería. Que lo combinen con outfits, como para que la gente diga, ay, sí, sí, combina. O que le llame a comprarlo. Imaginen cómo se le vería. Para que se imaginen cómo se le vería. Sí, lo enfocan mucho en el tema de los contenidos, ¿verdad? Los contenidos, ya sea con textos, con imágenes, con fotos, con videos, testimonios. Lo enfocan mucho en esa parte del contenido, digámoslo así. Gracias, Andrea. Muy acertado. ¿Alguien más había oído algo de Inbox Marketing? Voy a compartir pantalla para que conozcamos un poquito el concepto. Justamente, miren en la pantalla, ahí dice lo que estaba diciendo Andrea, atraer, ¿verdad? Atraer. El Inbox Marketing, digamos que es una metodología que combina técnicas de marketing. Por eso decía Andrea Lourdes, Andrea Lourdes decía mercadotecnia de atracción. Justamente combina técnicas de marketing y publicidad con la finalidad de contactar o conectar. Con un usuario al principio de su proceso de compra y acompañarlo hasta la transacción final. Como el ejemplo que estaba poniendo Andrea. Ponen el outfit con una joyería, pero lo que venden es la joyería. O si no, ponen un par de zapatos en la modelo con un vestido súper chivo, pero lo que venden son los zapatos. Pero la primera lo que atrae es la modelo y el vestido. Después se da cuenta usted que lo que venden es los zapatos. Pero ya logró que el cliente observe, que al cliente le llame la atención. Entonces la primera, la principal finalidad de esta metodología es contactar con personas que se encuentran en el inicio del proceso de la compra de un producto determinado. Llamémosle un producto X y a partir de aquí se les acompaña mediante el contenido apropiado para cada una de las fases del proceso de compra que ya la vimos. Y su perfil hasta la transacción final, siempre de forma amigable y posteriormente lo que se necesita es que este cliente se fidelice. ¿Verdad? ¿Qué se fidelice? Por aquí estoy viendo un chat. Acá va. Ay, no. Ah, ese es un, a mí lo que dice Eber. Mi papá cuando ve anuncios así de perfumes de hombres y ve que los hombres de los, bueno, me echo sí, pero sí voy a quedar así, dice mi papá. Y así me voy a ver, dice. Si me veo así, me compro el perfume. A ver, Jaime Ernesto. Hola, Liz, buenas noches. Perdón por conectarme un poco tarde, pero estuve un imprevisto. Dígame. Bueno, abonando lo que usted estaba comentando del LinkedIn Marketing, muchas veces caemos en el error, y usted lo mencionó, que a veces queremos promocionar, un ejemplo, los zapatos, pero a la hora de crear el arte o la publicidad, cargamos de otras cosas más visibles que los zapatos a la imagen. En el ejemplo que usted puso del, del vestido, a veces cae en ese error de que creen que por ponerle algo más llamativo van a tener una publicidad que va a captar la atención de los clientes. Mientras de captar la atención de los clientes, le vendemos una idea errónea a lo que queremos transmitir, porque la idea era promover los zapatos, no promover el vestido. Correcto. Cuando hacemos eso, igual hay que tener cuidado con el logo de la marca o de la empresa que estamos manejando, porque amamos tanto al logo, nos enamoramos tanto de la marca que queremos sobresaltar más la marca que es lo que queremos promover. Que el producto, ¿verdad? Que el servicio. Y hay que tener un gran cuidado porque no es malo poder poner una modelo bien bonita y todo, pero lo que dice este Jaime, es decir, si vendo los zapatos, si tiene que ser un vestido bonito, pues, pero si voy a resaltar más el vestido que los zapatos, tengo que poner un texto que realmente atraiga en el contenido, porque si no pierdo la noción de lo que quiero transmitir, ¿ya? Entonces hay que tener un gran cuidado con esa parte, ¿verdad? Ahora, vamos a ver las ventajas del Inbound Marketing. Ahorita les pongo aquí, igual, ¿verdad? En la anterior, en la lámina anterior, en esa que estamos viendo, aquí le explico un poquito, ¿verdad? El tema de las fases, pero ya las vamos a ver más abajo. Por eso no les explico la imagen. Acá, en las ventajas del Inbound Marketing, fíjense que algunas de las ventajas principales, digámoslo así, es que aumenta los contactos, aumenta los registros de los leads, incrementa las visitas que recibe nuestra página web, y qué es lo que hemos venido hablando nosotros, que necesitamos tráfico en nuestro sitio web, que las marcas, las empresas, lo que andan buscando es tráfico en los sitios web. Entonces, el Inbound Marketing, eso es lo que genera, porque como trabaja con la mercadotecnia de atracción, trabaja con la mercadotecnia de que busca convertir visitas en leads, y después esos leads en clientes, y después estos clientes tienen que ser promotores de nuestra marca, ¿verdad? Entonces, lo que buscamos con nuestro contenido en nuestros sitios es generar tráfico. O sea, todo termina en esa parte, en generar tráfico. Entonces, también es importante los activos que proporciona el Inbound Marketing. Si se fijan en la imagen, miren qué bonita se ve. Inbound Marketing, igual inversión, y esto genera activos. Entonces, ¿cuáles son los activos que buscamos? Bueno, miren, los activos de Inbound Marketing no solo impactan en las visitas o en los registros, o no solo, por ejemplo, en los contactos, ¿verdad? O sea, cualificados, están viendo la pantalla, ¿verdad? Me avisan si no la ven, por favor. Sí, la vemos. Vale, gracias. Gracias, gracias. Entonces, los activos que proporciona el Inbound Marketing no solo impacta ahí, no solo impacta en las visitas, no solo impacta en los registros, no solo impacta en los contactos que hacen de marketing, sino que también, digamos, que lo que busca es, a diferencia como de la mayoría de acciones promocionales, ¿verdad? Que hacen algunas compañías y que habitualmente representan un gasto para las empresas, el Inbound, podríamos decir, que el dinero que utilizamos es una inversión, ¿ya? Mientras que, por ejemplo, una campaña de publicidad online entrega unos resultados concretos cuando creamos contenido en el marco de una estrategia Inbound. Entonces, este queda presente en nuestra web. No quiere decir que no busquemos, o sea, que nuestro dinero traiga un roi, obviamente si buscamos eso, pues, o sea, pero lo vemos más como una inversión y no como un gasto. Y el problema es que muchas empresas sienten o ven que estar pagando publicidad que estar pagando a alguien que le haga los artes, alguien que le haga el diseño, alguien que haga los contenidos. Para ellos pagar eso no es una inversión, sino un gasto para algunas empresas. Pero cuando entendemos que es una inversión y entonces empezamos a ver que hay varios activos que se benefician y no solo es el dinero que viene de regreso después de estos activos, entonces cuando entendemos esta parte de los activos nos damos cuenta de todo lo que proporciona. Por ejemplo, podemos proporcionar un alcance más amplio, tener una base de datos más sólida, generar un contenido que sí, digamos, que sí le brinde como esa atracción a los clientes para que compren el branding, que mejora la imagen. Entonces, todos esos activos los tenemos que considerar cuando invertimos. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de los elementos del inbox marketing, aquí les cambio la pantalla, ahí está, hablamos del canal de captación de registros independientes de los medios de pago, de la base de datos, del alcance, del contenido, del branding, del proceso de automatización. Estos son los activos a los que estamos refiriéndonos, estos elementos. Entonces, acá, cuando hablamos, por ejemplo, de los canales de captación de los registros independientes de los medios de pago, al poner en marcha nosotros una estrategia, digamos, de inbox marketing, la empresa es más visible en los buscadores y recibe visitas de los canales orgánicos y directos que se pueden transformar en nuevos clientes potenciales para su base de datos. Y ya la base de datos, la organización viene y genera una base de datos propia con registros cualificados a través de diferentes acciones, ¿verdad? De inbox. Se trabaja para que los usuarios acaben convirtiéndose a registros en la base de datos. Los refuerzos que sirven para conseguir tráfico resultan en la construcción de una base de datos sólida que con el tiempo va aumentando en volumen. Que eso es lo que necesitamos. No solo es que la gente se meta a la página, sino que realmente haga uso de la página. Porque, ¿qué pasa cuando se meten y se salen rápido? O sea, esos tiempos quedan ahí, pues, marcados en las métricas, en los indicadores. Entonces, a nosotros nos conviene que se metan, pero que consuman el contenido. El alcance. Los contenidos de la compañía llegan a un público más amplio y se crea una comunidad alrededor de la marca. Se logra un mayor alcance que aumenta el valor de la empresa y su visibilidad. Entonces, por supuesto que eso es un objetivo. El contenido. La empresa aquí genera contenidos que la posicionan como experta en su sector. Y que posteriormente se puede comercializar. Entonces, al crear contenido de forma progresiva, quizás el efecto no se ve tan claro. Pero hay compañías que durante muchos años han estado creando contenido que no utilizaban. Es algo bastante común en algunos sectores. Como por ejemplo el farmacéutico, donde los visitadores médicos y la compañía sí disponían de este contenido, pero no estaba abierto al público. Pero ya cuando lo subían a las redes y ya lo hacían público, en poco tiempo ya les daba rendimiento. Entonces, el tráfico que genera este contenido y que no debe confundirse con el tráfico, digamos, normal de la página, verdad, con el tráfico orgánico, aunque estén relacionados, no debe confundirse. Porque una cosa es que se meta porque quería ver usted algo del catálogo de productos y otro que se meta porque han proporcionado contenido. Entonces, tenemos que entender que el contenido que se genere para X información le da valor a la página, a la empresa y a lo que se ven. De hecho, hay compañías que deciden a veces comprar contenido de calidad de un blog, digamos, y luego optimizarlo para impulsar su tráfico orgánico, para que la gente se meta más. Entonces, tiene valor. Eso también tiene mucho valor. Cuando hablamos ya del branding, mejora la imagen de la marca de la compañía. Entonces, gracias a una campaña de Invo, una marca suele tener más interacciones y más impactos publicitarios cada vez, por lo que se va haciendo como más conocida y consigue atraer más clientes potenciales, que son los que queremos que se hagan público objetivo. Cuando hablamos del proceso de automatización de marketing, aquí ya se trata del activo más complejo y no aparece hasta que no se ponen en marcha los procesos de automatización del marketing. Uno de los pilares más importantes del Invo. A partir de ese momento, la empresa cuenta con una, digamos, con un proceso de automatización que asegura la obtención de nuevos leads y clientes, o nuevos clientes, ¿verdad? Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona el Invo Marketing? Aquí está en pantalla ya. Les voy a compartir un video para que lo vean, pero cada quien, ¿verdad? No lo voy a, no lo voy a, a proyectar. Se lo voy a compartir aquí el enlace en el chat de aquí de Zoom. Para que lo vean después de la clase o mañana, que van a estar descansando. ¿Cómo funciona el Invo Marketing? Fíjense que el mercado se ha ido adaptando a estos cambios que hemos vivido poco a poco. Y de la misma forma podría decirse que el origen del Invo Marketing es como la respuesta adaptativa a todos estos cambios en el proceso de la compra. Este proceso no solo representa el modo en que los consumidores compramos, sino que también refleja el proceso de decisión y la manera en que vivimos cada fase. Ya vimos el proceso de la compra. De la manera en que nosotros vivimos cada fase, desde la identificación de la necesidad hasta la adquisición de un producto o contrato de un servicio. Entonces, el proceso de compra tiene que ver con el momento actual y con la forma en que usamos las apps, el internet y los e-commerce para investigar, decidir y comprar. Pero también con la manera en que gracias al internet, a las apps, a los buscadores y a los e-commerce, las empresas tenemos como la capacidad de poder hacer llegar contenido de todo tipo. Ya sea de informativo o promocional, adecuado al momento, a las circunstancias, al tipo de cliente. Y para ello es que recurrimos al Invo Marketing. Entonces, ¿cómo funciona el Invo Marketing? En este cuadrito hay un ejemplo más o menos de cómo debería ir ese orden. Por ejemplo, primero estamos hablando de generar, de la creación del contenido que provoque a que desconocidos les llame la atención y los atraiga. Y ahí vamos a esa parte. Cuando ya logramos la primera parte, estamos explicando cómo funciona. Cuando ya logramos provocar, ¿verdad? Porque mi contenido fue llamativo, entonces llegamos a la parte de atraer y hacemos que este desconocido empiece a explorar mi página o mi sitio o mi red. Entonces, ¿con qué? Con palabras claves, blogs, web, redes sociales. Y entonces me genera las visitas que deseo de estos desconocidos. Después de que ya están adentro, entonces lo que yo estoy buscando son los leads, que es convertirlos, convertirlos, ¿ya? Entonces, que estos tomen la decisión de probarme, ¿ya? Entonces aquí ya ocupo otro tipo de estrategia, digámoslo así, o elementos, ¿verdad? Ya meto aquí formularios, contenidos de suscripción, landing page, webinar, lo que yo crea que el cliente va a hacer, que este visitante lo va a hacer que se quede, ¿ya? Que no solo entró, no me gustó y me salí. Después viene la otra parte donde buscamos ganar. Y que este lead se convierta en cliente y compre. Entonces, para eso yo ya tengo que tener páginas de venta, ahí, en mi página, en mi sitio. Tengo que tener email marketing, que es otro modelo de negocio que hemos venido estudiando. Tengo que tener un CRM que me ayude a tener como esa relación directa y personalizada con el cliente. Dentro, en este CRM me permite ir formando mi base de datos. Y después está la parte donde ya este cliente se enamoró. Se enamoró de mi marca y empieza la parte de la difusión donde yo quiero que mi cliente sea promotor. Que este cliente, el famoso embajador de marca que le llaman en el marketing tradicional. El famoso cliente que anda hablando de mí de boca en boca. Ese promotor es el que yo necesito que este cliente se convierta en promotor. Que este cliente no le pese llenarme una encuesta. Que a este cliente no le pese hacerme un feedback para que yo tenga una mejora continua. Y que este cliente ande invitando gente a que consuma mi marca. Eso es lo que, así funciona el inbox marketing. Lo que busca en ese orden. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el inbox marketing y el inbox marketing? Lo voy a hacer solo al ver la diferencia. Porque lo que nos interesa es el inbox marketing. Porque el inbox marketing es más para el marketing tradicional. Entonces, acá en esta parte, ustedes pueden anotar si quieren. Porque eso no lo tengo en la lámina. Sino que solo se las voy a mencionar. Las diferencias que hay entre ambos. Aunque el inbox marketing y el inbox marketing sean considerados como, digamos, como dos conceptos excluyentes, digamos así, podrían formar parte como de un mismo conjunto de acciones. Pero existen algunas diferencias básicas que tenemos que saberlas. Cuando hablamos del inbox marketing, este utiliza, digamos, los medios tradicionales para alcanzar a sus clientes. Como la radio, la televisión, el periódico. Mientras que el inbox marketing emplea medios digitales. Como blog, redes sociales, buscadores, sitios web, enlaces, etc. O sea, aquí está la diferencia. Uno ocupa, el inbox ocupa medios tradicionales de comunicación. Y el inbox medios digitales. Otra diferencia es que el inbox se centra mayormente en la marca y el producto. En cambio, el inbox se centra en el usuario y el cliente potencial. Otra diferencia es que el inbox marketing, la comunicación es unidireccional debido a los medios que emplean. Y en el inbox marketing hay más interacción. La comunicación es bidireccional. Y las campañas del inbox marketing suelen ser más masivas y dirigidas a un gran público. En cambio, en el inbox marketing suelen ser más segmentadas y dirigidas a un público objetivo. Esas son las diferencias. Son cuatro diferencias las que les he mencionado. Ahora, las etapas de la metodología de inbox. Está la primera, que es la atracción. La segunda, que es la conversión. La tercera, que es la educación. Y la cuarta, el cierre y fidelización. El inbox marketing se basa en estas cuatro fases, que corresponden a las etapas del proceso de compra del usuario. Ahora, cuando hablamos de la atracción, a través de distintas técnicas de marketing y ventas y la publicidad, como el marketing de contenidos, las redes sociales, el SEO o los eventos, se atrae y se dirige a un usuario hacia una página web con información útil para conocer y entender su necesidad. Para ello es preciso diseñar como estrategias de atracción que se articulen en torno a los contenidos creados que se publican en el web o que se publican en los blogs o que se publican en las redes sociales y también en otros portales y que con el tiempo se indexan con los buscadores. O sea, se ordenan con los buscadores. Este contenido es consumido por los usuarios que le comparten y se acaba generando, digamos, más tráfico. Cuando se plantea de forma correcta, podemos conseguir curvas de aceleración en nuestro tráfico y la atracción que queremos. Entonces, esta aceleración no solo se logra aplicando los procesos de atracción más amables, ¿verdad? Que eran los que más trataban cuando se empezó a hablar del inbox marketing, sino que también el resultado de la aplicación combinada de otros elementos, lo que genera atracción como el SEM, el Facebook ad, anuncios en tele, radio, que también se pueden emplear en proyectos de inbox marketing. Entonces, son varias las herramientas o el SEO que hemos venido viendo que podemos incluir para poder tener este elemento de la atracción. Cuando ya hablamos de la conversión, ya esta fase consiste como en la puesta en marcha, del proceso y técnicas para convertir las visitas que recibe una página web en registros para la base de datos de la empresa. Para esto, se le ofrecen contenidos como relevantes y personalizados al usuario, ¿verdad? Que puedan descargar a cambio de rellenar algún formulario con sus datos, porque lo que queremos es lograr una conversión que este visitante se convierta a usuario, a cliente, ¿verdad? Así, cuando hemos sido capaces de generar esa atracción a la web, iniciamos ya acciones que nos permitan conseguir que los usuarios realmente descarguen contenido, ¿verdad? A cambio de sus datos, a cambio de convertirse, de que se conviertan a registros de nuestra base de datos de la empresa, etc. Entonces, algunos de los formatos que se suelen utilizar para conseguir este tipo de datos pueden ser algún checklist, algún e-box, algún webinar, un video, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? De ahí hablamos de la educación. Nos tras haber ya convertido, de haber pasado esta etapa de la conversión, los usuarios reciben a través del correo electrónico información útil para cada una de las fases de su proceso de compra, ahí es donde entra el email marketing. Para poder realizarlo, las empresas ya se sirven de técnicas de automatización del marketing, concretamente usan los leads, ¿verdad? Para ver en qué, para ver de qué manera los vamos a segmentar, digámoslo así, ¿verdad? Porque probablemente hay leads que hagan referencia a la valoración del nivel, digamos, de la cualificación, digámoslo así, ¿verdad? Es decir, hasta qué punto es posible saber qué contactos son los que están de verdad cerca de comprar. Entonces, y hay otros leads que ya es aquel que está en el proceso que permite entregar por correo electrónico y de forma como automatizada contenido ya personalizado en función de la fase del ciclo de compra del usuario, su perfil y su comportamiento. Es decir, lo que este lead busca más o lo que lee más de mi sitio, ¿verdad? Entonces, eso me permite como identificar cómo voy a orientar los correos que voy a mandar, porque no voy a mandarle, por ejemplo, yo visito una página mucho y me suscribí y este, probé el mes gratis y ahora ya me dio cancelo por ahí, pero es una página académica que me ayuda a mí como para consultas de las clases que doy en la universidad, pero como ya me suscribí, cuando me mandan correo, me mandan específicamente de los contenidos de mi interés y a veces me han mandado así como, como el, pues sí, por mis visitas orgánicas que hago, me han mandado como un tema X, pero que también va relacionado como a la rama de la mercadotecnia y como ponen el asunto bien llamativo, yo siempre abro esos correos y me meto a los enlaces para ver qué me va a servir y qué no. Pero cuando son más específicos, sí me funciona un poquito más, pero porque yo ya pago, ¿verdad? Entonces así funciona. Ahora, esto es lo que vamos a investigar para el día lunes, miren, que es bien parecido a los elementos, lo que quiero es que lean las estrategias para que anoten. Esta, miren, las estrategias de Inbound Marketing, ¿qué se necesita para aplicar estas estrategias? Es bien parecido a los elementos que acabamos de ver, pero lo vamos a investigar como estrategia. Fase de atracción, fase de conversión, fase de educación y la analítica de resultados que viene siendo el cierre y la fidelización. Estrategias de Inbound Marketing, eso es lo que necesito que lean para el lunes. Y para ir cerrando, fíjense bien, aquí más o menos lo que les puedo mencionar de las, antes de que cerremos, para lo que les puedo mencionar un poquito sobre las estrategias de Inbound Marketing, si se fijan, tiene, son las mismas fases, los mismos elementos que estamos hablando del Inbound Marketing, ¿verdad? Entonces, de la metodología Inbound, perdón. Entonces, en la, tenemos que explicar más o menos en la primera fase del Inbound Marketing qué elementos claves son. Eso es lo que me interesa que ustedes investiguen. Qué elementos claves son los que puedo utilizar dentro de la fase de atracción. Dentro de la fase de conversión, también, ¿verdad? Ahí tenemos que entender, digamos, que en esta fase lo que se busca es conseguir que esas visitas a nuestro blog se conviertan en registros de nuestra fase de datos y que hay algunos elementos claves para eso. Eso es lo que yo necesito que me investiguen porque ya sabemos para qué sirve cada elemento, pero lo que quiero es que leamos como cuáles son los elementos dentro de cada fase que son indispensables para su cumplimiento, digámoslo así. En la fase de educación, una vez que ya contamos con la base de datos formada por los registros, digamos, que se han interesado por los contenidos que hemos ofrecido ya a través de nuestro sitio, ¿verdad? En nuestros artículos, en nuestros enlaces. Aquí ya podemos entonces ver cuáles son los elementos que podríamos utilizar ya en esta fase después de haber logrado cómo que se convierta. Y en la analítica de resultados también, vean, es importante el inbox marketing aunque no es una fase propiamente, sino que el análisis de resultados viene siendo ya como sacar justamente cuáles son los resultados más relevantes que hemos obtenido en esta fase que hemos puesto en marcha, ¿verdad? Entonces, para eso ya podemos analizar como la evolución de diferentes métricas, entonces, ¿cuáles métricas podríamos utilizar? Ahí, ¿verdad? Más o menos eso por ahí es lo que necesito que lean. Ahora, en esta parte ya de los resultados del inbox marketing, ahorita les comparto la otra lámina, acá, los resultados del inbox marketing son que aumenta los contactos cualificados del marketing de una empresa, aumenta los registros leads de una empresa, incrementa también las visitas que recibe la página web. Digamos que esos son los resultados que debe de tener siempre el inbox marketing. Entonces, aquí lo que se necesita es cómo entender bien las fases y las estrategias, las diferencias también que tiene con el inbox para que podamos ver cómo funciona, para que podamos ver cómo funciona el inbox, ¿verdad? Entonces, para el lunes sí le voy a solicitar que leamos esta parte, ¿verdad? Para que así, acá, esta parte, esta, para que la podamos compartir en los primeros diez minutos de la clase del lunes. Entonces, sí es importante que entendamos estas fases y si pueden también vean este video para que lo podamos compartir. De ahí, espérenme, que también les quería compartir otro enlace que tengo por aquí. Déjenme ver si lo tengo aquí para que podamos ver en resumen. A veces, yo soy de las que a veces yo leo, pero también veo mucho video porque me ayuda a comprender y a entender y a entender de otros puntos de vista las explicaciones de ciertos contenidos, ¿verdad? Por ejemplo, ahí les pasé el video de una explicación de la metodología del Inbound Marketing, pero acá tengo otro, lo estoy buscando, pero a mí también, para compartírselo, para que lo puedan ver en sus tiempos libres. Por ejemplo, hay uno que es de los activos del Inbound Marketing, hay otro que es de la historia, del origen, y hay otro que es la explicación. Entonces, acá les voy a compartir el de la explicación de qué es el Inbound Marketing. Ya se los paso, pero estoy. Yo creo que si lo abren de aquí, no les, si les deja, ¿verdad? O les da problema abrirlo de, si les comparto los enlaces aquí en el chat de Zoom, o ya cuando se meten les abre de un solo. Pregunto, como siempre se los paso descargados. Si lo abren directamente al chat, les abre. Prueben, por favor. Prueben si les abre para mandárselos por ahí, si no, se los voy a mandar al WhatsApp. Desde WhatsApp y desde Zoom, en ambos nos abren los videos. No hay problema. Ah, vaya, cuando se los manda al WhatsApp, normalmente se los he mandado ya descargado. Pero, si les hace de un solo abre. Ah, chivo, excelente. Entonces, aquí les voy a compartir el otro. Vaya, ya se los voy a mandar también al WhatsApp por cualquier cosa. Ahí está el otro y el otro, espérenme, son cuatro que tengo por aquí. Este es el de los activos, el que les acabo de mandar. Este es el del origen del Inbox Marketing. Este está chivo, véanlo, del origen. Ahorita, espérenme, aquí. Hoy no tengo abierto el WhatsApp web, pero ya lo voy a abrir para mandárselos. Ahí están. Y, sí, cuatro eran. Quiero ver si no hay otro por aquí. ¿Cómo funciona el Inbox? Ya se los puse. Sí, cuatro videos eran. Para que los vean. Están muy bien esos videos, están bien explicativos y están en YouTube. ¿Verdad? Así que los pueden ver y este, los podemos compartir. Los que logren ver ahí algunos, los podemos compartir ya el día lunes. Más las estrategias que vamos a estar viendo ahí y el tema nuevo, ¿Verdad? Que vamos a estar viendo el lunes, nos toca, la doce, métodos de medición de retorno de inversión. Y, el laboratorio 3, no vayan a olvidar hacerlo. Y, ya el martes, creo que nos toca ver el martes. A ver, si nos va a dar chance de compartir esos videos. ¿Videos? Campaña Invo. Ah, pues sí, hay que verlo, ya ven, hay que ver los videos porque la, en la sesión 13 vamos a ver las campañas Invo. En la 14 vamos a ver estructura de una campaña publicitaria en Facebook. en la 15 identificar el objetivo de la campaña y en la 16 lanzamiento de campaña y proceso de conversión. Y ahí está el examen final. Y ahí con eso terminamos. Terminamos el curso. Bien, entonces la tarea para el fin de semana porque tienen ahí descanso, sería entonces que leamos un poquito de las estrategias de Invo Marketing y que podamos ver los videos. Sí, ya voy a tratar de pasar los enlaces. Ya voy a abrir el WhatsApp web y voy a pasar los enlaces ahí al, al, ¿cómo se llama? Ay, ya cerré la página, a la, al WhatsApp se los voy a pasar también. Sí, ya los voy a abrir en ese momento y se los paso. Oyen, nos vamos a quedar hasta aquí, pasen feliz noche, hoy sí ya váyanse a descansar, ya los veo con carita de sueño, hoy sí que los veo cansados, así que vámonos a descansar, nos vemos el lunes a las nueve, pasen feliz fin de semana y aunque sea una horita la ocupan para ver los videos y para leer un poquito y el lunes pues compartimos. Pasen feliz noche, se cuidan y gracias por haber estado aquí un viernes, yo sé que es duro pero ánimos, ya vamos a terminar, feliz noche, se cuidan. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Adiós. Mi fin de semana. Adiós. Igual. Mi fin de semana. Hola. Hola Andrea. Por casualidad me puso la asistencia, es que entré tarde. Quiero ver, ya le digo Andrea. una vez su nombre por aquí, por aquí. No, no se la había puesto, ahorita se la pongo. A las nueve y quince. Sí, ahí en los minutos se los ven después en el cruce. Ah, sí, muchas gracias. Le puse la asistencia. Gracias. Bye. Buenas noches. Cuídense, hasta luego. Gracias.